La Escuela Rayún funciona en la comuna de Elquiscos, en el sector del Quisco Norte, y cuenta con espacio para recibir a niños con trastornos de lenguaje y discapacidad intelectual. Hoy salieron con los más grandes a conocer en terreno cómo se desenvuelven las personas en sus trabajos. Conocieron la labor de una corredora de propiedades, una secretaria dental y los funcionarios de una farmacia. La directora Ingrid Cuevas nos cuenta de qué se trata esta salida a terreno. Siempre pensamos que nuestros niños tienen que salir de nuestra escuela al área laboral. Entonces uno de estos objetivos es que ellos vengan, conozcan cuáles son las funciones de cada persona que trabaja en la sociedad, y a lo mejor ellos incentivarse y motivarse por querer ser uno de estos miembros. Los alumnos que salieron a terreno, aparte de conocer el trabajo de la gente, ellos deberán fijarse en alguno puntual, con el fin de copiarlo para llevarlo al escenario de una obra teatral que se presentará en la propia escuela. Siempre salimos a todos lados y lo pasamos bien, con los compañeros, pasamos bien, molestamos, pero igual hacemos unas cosas que decimos con el tío. Oye, y van a participar de una obra de teatro, ya sabes qué personaje te presentan. Sí, digo, todavía estoy pensando en qué personaje, porque también lo hacimos una vez con una amiga, entonces yo estoy pensando qué me gusta, qué no me gusta. ¿Te gusta mucho la escuela? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer ahí? Haltas cosas. ¿Sí? ¿Qué te enseñan? Tareas. Tareas. Por ejemplo, a pintar, a escribir. Pintar y escribir. Oye, ¿y tienes amigas ahí? Sí. ¿Y cómo te llevas con ellas? Bien. Una alumna ya tiene problemas visuales y no cuentan con alguien que les pueda ayudar a leer en braille, por lo que llaman a quien pueda colaborar con esta noble causa. Según nos cuenta la directora de la escuela Rayún, aún tienen cupos disponibles para aquellos que residen en las comunas de Algarrobo, el Quisco y el Tabo. Solo deben ir a calle Álvarez, Pedro Salamanca, 216, o llamar al 352-472380, o bien escribir un mail a rayunamoraladiversidad.com y pasar una evaluación con el psicólogo y o una audióloga.